¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en posición! ¡Estoy en posición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Ah, creo que está en la escalera! ¡Suscríbete al canal! 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 Permiso, permiso, adiós, no puedo pedir un nuevo falcon porque esto esta como destruido eh, ya resistí bastante eh. Baila, baila, limpiemos el campo para que puedan bailar. Recuerden que conviertes en uno de ellos. Nos van a armar y nos van a obligar a luchar de su mano. El paquete. Tu sostenes en destruir la base, Squirt. Que buena ganada eh. Me van a matar. De milagro no me mataron. Seguro! ¡Suscríbete! 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 ¡El crucero se está colocando! ¡Debe destruirlo! ¡Suscríbete! 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 Preparados todos para el despegue. Aquí el pilar de Orm. Nos vamos. El paquete está con nosotros. Gracias por ver el video.